muy buenas todos qué tal y cómo estamos y bueno estamos que de vuelta una vez más un nuevo vídeo con el herfram 4 nuevamente estamos con el herfram 4 que hacía mucho ya un tiempo ya considerable sin subirlo bueno es la campaña que estaba que había empezado con la en la guerra civil y la había no la había pausado por lo que ya había explicado en un vídeo anterior si no lo han visto pues búsquenlo pero básicamente él había parado lo había parado porque el mod éste estaba desactualizado y como pueden apreciar aquí pues se ve un poco que no sé si se nota pero se nota un poquillo un cambio en el mapa me parece que no ha tocado de nuevo y le han añadido otras cosas como por ejemplo el dinero en el juego la el espionaje y buenas cosas bueno básicamente es eso así que nada vamos a continuar con la campaña y pues habíamos estado en esta en esta cuestión pues aquí estamos nos habíamos quedado aquí habíamos hecho una bolsa al enemigo en la el norte de españa que por aquí estaba en la región de navaja más o menos y una vez terminado con esta cuestión que seguro que no va a tardar mucho más podemos a estas tropas la voy a redireccionar para este frente de aquí bien voy a bajar un poquito de bajar un poquito de volumen o no bien pues eso voy a quitar la pausa voy a bajar en velocidad 1 y bien vamos a ver qué tal ahí estamos pues ahí está flota dónde va bien pues nada vamos a continuar con lo que estamos haciendo la última vez que era esto y pues ahí estamos esta batalla a ver si la ganamos también vamos a apoyarla aquí con esta otra unidad y si ganó esta batalla aquí está hay un blindado de alemania y atacando también nos habían enviado voluntarios tenemos la eficiencia de espionaje y todo esto tenemos ahí ahora un edificio bueno si construyes este edificio consigues puntos de espionaje y esos puntos de espionaje es decir en para hacer acciones son buenas acciones cuando de espionaje en los países enemigos está yo creo esto también lo habían anunciado para introducirlo en un próximo parche del juego me suena pero esto es tan esto es un mod creo que esto viene de uno de los mod implementados dentro de este mod porque este mod que estoy jugando es un conglomerado de muchos mod que están agrupados en uno solo entonces bueno aquí no puedo investigar nada de esto y esto voy a darle a ver qué pasa a estos son los los discursos de los líderes esto que también está aquí es gracioso la victoria de etiopía está ahí creo que era se trataba de eso creo que esto cada vez que hacen algo que uno lo puede escuchar creo no estoy seguro en fin esto vamos a ganar vamos a tratar voy a tratar yo a ver esto lo más rápido posible esto en nueve días ya deberían de hablar con ellos con la bolsa y vamos a acabar con la batalla de pamplona también con esta ahí es esta sí que aguanta más porque es una montaña aquí uff están defendiendo bastante bien creo que no todavía no ha ganado la batalla es Italia nos envía voluntarios el reino de Italia por cierto esto está a raíz del cambio o sea la versión que estaba como una versión obsoleta y ahora como tiene una versión nueva pues parece ser que algunas algunas imágenes de los líderes se han han desaparecido por ejemplo en Francia Italia Alemania también el reino unido yo sé que tengo la imagen del líder de España está bien el de Portugal creo que también y muchos otros pero hay algunas que están desaparecidas pero bueno esas son cosas que no puedo opcionar yo o sea eso es la cuestión del mote y esto también este territorio de Francia antes era un era un títere pero ahora parece que lo han vuelto al territorio normal así que en fin hemos ganado la batalla de Pamplona genial pues esto va caer enseguida y como voy de equipamientos por cierto ahora que ahora con este el o sea quiero decir esto es otro mod lo del dinero simplemente el dinero el uso del dinero en el juego es otro mod que está incluido integrado en este mod y toma en cuenta cuestiones como los impuestos por día la ganancia por el comercio la ganancia por los recursos en este caso podemos ganamos cero dinero de caucho de cromo cero también de tungsteno ganamos un poquito de aluminio ganamos cero y de petróleo también ganamos cero lo que más nos aporta dinero es el acero y esto me parece interesante la cuestión del dinero en el juego me gusta este esto es otro mod que está también integrado como digo en este y me gusta como me gusta la cuestión también bueno ya estoy lo que en ahí Italia nos ofrece haciendo de equipos esto ya va va a acabar ya vamos a terminar en el barrio por aquí como la cosa estamos en una batalla por Málaga que no sé si vamos a ganar la verdad pero esta batalla no sé tampoco se la manda aquí vamos a apoyar a apoyar aquí a los panzers alemanes que esta batalla sí que la ganamos con el apoyo de los blindados me parece en lo que sea entonces ahí sí son bastante unidades nuestras que están ahí y aquí voy a intentar hacer esto aunque no no lo sé pero voy a intentarlo es que si si le gano esta batalla aquí podría cortarles y encerrarles en la que vendría siendo en la región de Cataluña si gano esta batalla si conquisto esta provincia de aquí sería genial voy a intentarlo si no sale pues bueno pero si sale mejor necesitamos comercio pero no voy a comerciar porque necesito las industrias para construir estoy construyendo esta fábrica de militar bien también necesito ahorrar poder político para cambiar las leyes esto para que esto también es otra cosa nueva parece que más gente nos envía equipamientos Venezuela nos envía equipamientos Argentina también nos envía equipamientos no ay coño es que la bandera es casi el mismo color coño era El Salvador Argentina que mierda El Salvador maldita sea entonces y también República Dominicana nos envía apoyo de equipamientos Rafael Leónidas Trujillo está apoyando a España con equipamientos de infantería vaya interesante y esta batalla yo creo que ya está en 48 días en teoría según dice esto ya ganamos muy bien nuestra aviación como le está yendo pues de momento veo que tengo o tenemos la superioridad la superioridad aérea aunque hay que andar ese cojo porque no es que tenga muchos aviones ya tengo muy pocos aviones ¿qué está haciendo? ¿qué coño está haciendo? ¿pero qué coño está haciendo este? ¿en serio? si esto no tiene sentido mira ok me confundí yo bueno nada solo tengo seis bombarderos navales además no están haciendo nada así que simplemente vamos a ver lo que se queden stand-by ahí ok y estos ok bien no están haciendo nada así que bueno le voy a quitar esto bien me están atacando aquí me están atacando bien fuerte aquí así que no lo sé pero primero quiero que ganar esta batalla luego vamos a ver si defendemos aquí ok hemos investigado la tecnología esta de 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 esto 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 me podría beneficiar a la hora de defender son 345 días para la próxima así que no creo demasiado tiempo voy a ver qué más puedo ir investigando el tema de la industria podría ser rápido 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 o esto bien qué mierda ahí está pasando bueno voy a es que no sé es que también tengo que recuperar equipamiento porque tengo un déficit maldita si acaben con esto ya el decidón vamos a atacar con todo bien francia ahí con su derriota en la frontera muy bien a ver cómo va el tema de la recuperación no voy a seguir arriesgando mi flota voy a dejar que se quede ahí en puerto ellos tienen 10 barcos yo también tengo más o menos lo mismo creo tengo 13 lo que podía hacer también ahora que me percato de ello esta flota que ya está recuperada donde está el Jaime que casi me lo hunden casi la última vez creo que casi me lo uno así que vamos a venir para acá para hacer un bombardeo costero en Málaga muy bien yo yo creo que con 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 ese bombardeo costero podría conseguir conquistar la ciudad de Málaga y aquí no sé si voy a ganar aquí pero bueno estoy esperando que también lleguen los voluntarios de Italia que no han llegado todavía tanto se tardan ok a ver si el bombardeo costero empieza a debilitarles la organización esto le da unos penalizadores bastante buenos así que deberíamos de poder ser capaces de ganar esta batalla muy bien bueno me están atacando por aquí no tengo suficientes hombres por aquí yo creo para defender maldita sea es que están aquí estos hombres que están acabando con esta bolsa los necesito por aquí pero ya joder y aquí ya esta batalla no creo que la voy a ganar maldita sea vamos a dejar de atacar aquí porque es que dejó de atacar el blindado y ya no hay manera vamos a poner esto una división antes que vengas a defender por aquí y en esta zona pues bueno son 11 días vamos a seguir aguantando ahí aunque puedo enviar una división que esté exacto esta por ejemplo vamos a llevarla por acá en 3 días debería llegar a su destino y defender esa posición por aquí mientras tanto el bombardeo costero se está haciendo efecto así que le estamos haciendo bastante más daño muy bien a ver no tengo puntos vamos a ir a ascender no no puedo darle más rasgos positivos a esta gente pero ah bueno a este vamos a ponerle organizador muy bien entonces esto ya vamos ganen maldita sea se tarda tanto maldita maldita también ahora está enviando apoyos parece ser de aviones genial pero sigo sin ver los conté no han llegado a ver cuando llegan llegan el 5 de octubre en dos días llegan genial hasta que no lleguen esperemos aquí ahí aguantar mientras tanto en el resto del mundo pues como va la cosa la cosa yo creo que va más maldita japón cuántas divisiones tiene ya pues no se tiene creo que tiene bastante pocas y tiene también el el retrato ese que se quedó bogeado y aquí pues podemos ver las acciones de espionaje que podemos ejecutar en los países enemigos pero para eso necesito puntos de espionaje y para conseguir los puntos de espionaje se necesitó construir el edificio la oficina de reclutamiento de espías así que de momento es no puedo hacer nada de hecho bien entonces más o menos ya estamos a 4 de octubre el día siguiente ya se llegarán los voluntarios espero y aquí en 7 días deberíamos de ganar esta batalla y creo que esta también la podemos ganar si envío más apoyo coño no ahí no hay acá han llegado las dos divisiones de voluntarios que deberíamos que deberíamos ser capaces de ganar esta batalla en teoría di esto agregado bastante bien un montón no más pero aquí hemos hace cuatro días Ah, que hemos ganado la batalla en Madrid, esta es la batalla que perdí, maldición. Si, esta es la batalla que perdí, o la gané, es que dice que gané, pero no sé, ni idea. Perdimos 200 hombres ahí, ellos perdieron 4.000, vaya. La mancha también, ellos también están definiendo bien, y como vamos del tema de bajas, pues ellos llevan 10.000 bajas, 10.000 bajas, y yo apenas voy a llegar a 1.000 bajas, en breve. Pues no está nada malo. Me están atacando con fuerza aquí. Están atacando muy fuerte ahí. Coño, yo pensaba que en Málaga, pues parece que no va a caer en Málaga. No va a caer en Málaga, parece ser. Las divisiones italianas, ¿dónde están? Ah, por fin hemos terminado con la bolsa de aquí. Por fin. Aquí están las divisiones de Italia. Entonces, estas divisiones, son 6. Es que no sé. Bueno, que se muevan a, que se muevan según ellas vean necesario. No sé. Aquí sí que le voy a poner un general de estos. Creo que ya están todos ocupados. Sí. Y no voy a gastar más poder político en más. Están todos ocupados. Lo que puedo hacer es, combinar estas divisiones en otro. Sí. Vamos a meterlas aquí. Ahí está. Que se integren a ese otro, a ese otro grupo de ejércitos. Lo que no sé, a ver, ¿eh? O que estos eran los, coño, ¿qué orden es esto? La Armada Número 2. Para poner esto bien. Al fin, aquí. Bueno, da igual, lo voy a dejar aquí. Y aquí, pues esto va a ser imposible. Parece, parece ser. Ok, hemos terminado el juego de expandir la industria. Agrega una y una fábrica civil en la mancha. Pues si la mancha, la mancha yo creo que no la tengo controlada, ¿o sí? Castilla. No, la mancha, la mancha la tienen. Pero qué coño, si la mancha la tienen ellos. A ver. No entiendo. O sea, no sé si eso se lo dio a ellos o me lo dio. Bueno. Eh, ¿qué puedo investigar? A ver. Voy a, en León sí que, expandir la industria en León. Aquí sí que tengo, lo tengo controlado. Muy bien. Ok, yo creo que vamos a, no. Tú, aquí. De aquí, me están atacando bien fuerte. Pueden ganar la batalla. Hoy, mierda. Coño. Pues, aquí nos han atrapado, o los he atrapado yo a ellos. Bueno, lo que sé que vamos a enviar las, ahí está. Ahora sí, vamos a enviar a este aquí. A ver si le, no, parece que han escapado. Maldita sea, esto es imposible de ganar ahí. Muy bien. Coño, ¿por qué no? Ok, bueno. Oh, vaya, vaya, que están atacando fuerte, ¿no? Ah, y hemos ganado. Genial, hemos logrado ganar la batalla de esta, por esta provincia de aquí. Estoy más cerca de Madrid ahora. Madrid está a un tiro de piedra prácticamente. Hay que tomar este aeropuerto. Como ese aeropuerto, tendré un lugar bastante, bueno, las quitaré a ellos, un lugar bastante importante. Y estos malditos, no se mueren. Si Italia atacase aquí, yo creo que con la ayuda de las divisiones italianas podría ganar. Pero no lo sé. Nos falta equipamientos, bombarderos navales, cazas y bombarderos tácticos. De lo que podemos comprar aquí, pues no se pueden comprar ningún tipo de aviones aquí. Así que nada. Tampoco tenemos dinero para comprar nada tampoco, así que... Bien, ahí está. Ahora voy a defender. Pues esta división está en la mierda. Pues yo creo que voy a defender con esta. Y esta se va a venir por aquí. Muy bien. Pues ahora sí que me están haciendo bajas, ¿eh? Llevo ya 2.000 bajas. Maldición. Así que aguantan. Bueno, lo bueno es que esta gente me está apoyando con equipamientos, en teoría. Pero yo no sé, no veo que esté surgen de efecto eso. Y esta batalla también se va a hacer eterna. Oh, mira. Ok, Italia. Los italianos están atacando. Donde yo quería atacar antes. Así que vamos a ver si ahora ganamos. Vamos a llevar un poco de divisiones para apoyar. Voy a dejar una defendiendo. Y yo creo que podríamos ganar. A ver. De hecho debería enviar la flota para bombardear a un bombardeo costero. Y así sea más fácil, pero no sé. No lo sé. No lo puedo mejorar tampoco. A estos parece que tampoco los puedo mejorar. Pues nada. No, no. Lo que sí que vamos a poder intentar. A ver. Vamos a ver. A este hombre. Voy a ponerle. A ver si esto. A ver. Muy bien. Esto lo vamos a poner de defensa. Esto debería. Debería de darme. De fusionar. De darme más apoyo. Maldición. ¿Cómo aguantan estos? No sé cuántos días lleva esa batalla ya. La batalla por Málaga. Pero. Pero lleva un buen rato ahí. Se ha incendiado un buque. Falsa alarma seguro. Al Jaime no lo han tocado. Está todo igual. Bien. Maldición. 28 días. Creo que estamos ganando. Oye. Pero. Esta es la clave. Atacar aquí también. Desde este otro plan. No lo sé. No va a funcionar. No veo las divisiones soviéticas que tiene este hombre. De refuerzos. Ah bueno. Hablando de soviéticos. Aquí están. Los blindados soviéticos. Está siendo difícil. Y si es ahí de octubre. Sí que le estamos haciendo daño. Lento pero seguro. Como saben. Había dicho. Antes que esta campaña. La quería jugar tranquilamente. Pausadamente. Y por eso estoy en velocidad 1. Así que bueno. Yo sé que. Para mucha gente. Seguro que es molesto. Ver el juego así en velocidad 1. Pero para mí no es molesto. Uno se lo pasa bien jugando. Hay que tomárselo con cara. Hay mucha gente que le gusta jugar este juego en velocidad 4. Siempre. Velocidad 3. Pero no. Velocidad 4. Sí. Pero bueno. Cuando no tienes absolutamente nada que hacer. Velocidad 3. Más o menos. También. Y si te da igual. Pero bueno. En fin. Podría subir incluso a velocidad 2. Vamos a subir a velocidad 2. Pero. Ahí está. Mira. Ya me están atacando acá. Maldita sea. Voy a llevar a este refuerzo. Aunque voy a dejar. La provincia colindante con Jaén. Un poco desprotegida. No pasa nada. No podemos ceder ni una sola provincia. O al menos eso es lo que se quiere. Aquí estamos ganando. Eso es. Vamos a seguir así. ¿Qué está pasando con la gente aquí? Y los bombarderos navales. Esto que tengo por aquí. Parece que no. No. O sea. No hunden a nadie. No. 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 Mierda. Ahora sé que no vamos a ganar por él. Han llegado. Han llegado un refuerzo. Ya pues. Gigi hice. Adiós Málaga. No la voy a poder conquistar así. Aunque. Tal vez. Es que no. Si. Si muevo esta unidad de aquí. Me puedan. Me puedan atravesar por ahí. Pero. Oh sí. Que voy a hacerlo. Vamos a llegar aquí. Eso es. Eso es lo que quería. Que vengan esta por acá. Que voy a llegar más rápido. Y esta por acá. Así que vamos a ver si. Mierda. Lo sabía. Me van a atacar. Oh. No. Vamos a. Ay. Justo a tiempo ha llegado esa. Lo sabía que me iban a hacer eso. Maldita sea. Uy. Mierda. ¿Cómo se aprovechan? Ok. Esa sola. Esa sola. Esa sola movimiento que he hecho en el frente. Ah. Ha jodido un poco. Ah. Hice un poco de movimiento aquí. Pero está bien. Está todo controlado. Lo que pasa es que esta batalla. No sé. No creo que la vaya a ganar. Y si la gano me va a costar un montón de vidas. Hombres muertos y tal. Oh. ¿En serio? Tienen la superioridad aérea ellos. ¿Qué coño? ¿Cómo he podido pasar? ¿Dónde están los aviones alemanes y franceses? Y... ¿Italianos? ¿Qué coño está pasando? Pues no entiendo. Mierda. Necesito que esa fábrica militar se construya. Pero ya. Para así poder construir aviones. Aunque primero tengo que suplir el déficit de equipos de infantería. Por eso. A ver. Esto sigue bien. Aquí estoy a punto de ganar. Si gano esta batalla. Como digo. Va a ser un exitazo. Porque voy a cortarles. La comunicación. Del resto de la España republicana. Con Cataluña. Muy bien. Aquí esta gente. Guay. Que mierda. No. Entra. Ok. Mierda. 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 Bueno. Es momento de. Luchar o morir. O sea. Vamos a enviar a esta gente. Porque diablos no puede. En serio. Maldición. ¿Qué está pasando aquí? Oh. Mira. Aquí viene. ¿Qué? Los submarinos parece que han detectado. No. Se fue. Atletas. Ok. Ahora sí que va a ser una batalla interesante. Yo estoy en el área de España. Y nosotros el área de España. Pues no lo sé. ¿Dónde? No. Ponte a luchar. Mierda. No me dan muy buen spin esta. Este combate. Maldita sea. Yo creo que mejor vamos a. Es que voy a perder. Yo creo que voy a perder. Porque el Jaime está. Está herido. Prácticamente. Está al 70% de fuerza. Y este está. Al 100%. Y tienen a este también. Al Canarias. Este es otro crucero pesado. Así que mejor. Vamos a tener que retirar. Vamos a darlo. Tal cual. Vamos a tener que marcharnos. Vamos a tener que marcharnos. Ahora al que le están haciendo el bombardeo costero es a mí. Maldita sea. Pero bueno. Todo sea porque no me hundan. Mejor esperar que el Jaime esté al 100%. Eso es lo ideal. Y aquí. Uh. Lo hemos conseguido. Bien. Hemos tomado incluso Valencia. Genial. Pues tú vas a defender aquí Valencia. Y tú vas a venir por aquí. Para Castellón de la Palma. Y aquí. Se han retirado las divisiones. Que deberían ir defendiendo. Vamos a ajustar. Digo. Castellón de la Palma. Vía. Es Castellón de la Plana. Castellón de la Plana. Están atacándonos en Valencia. Pero vamos a defender la condición. No. Estos van a avanzar aquí en la montaña. No podemos permitir que tomen la maldita montaña. Esa montaña me costó un montón de vidas antes. Pues ahí está. Está un. Son muchos. What? ¿De dónde coño he tenido yo? He llegado a 23.000 pérdidas. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a echar un vistazo aquí. ¿Pero cómo ha sido? No entiendo. Bueno. Yo perdí sin. En Extremadura. En esta batalla de por aquí. Perdí 5.000 hombres. Defendiendo aquí. Esta provincia. Con razón. Y en esta otra batalla. En Castilla. Eso fue hace 5 días. Perdimos 3.000 hombres. Bueno. 4.000. 4.000 hombres. Defendiendo. Ahora todo tiene sentido. Aunque en Valencia. A ellos le infligimos. 4.000 bajas. Y seguro que hay otra por ahí. Que he perdido. Que he tenido muchas pérdidas. Y no la veo. Porque. He pasado a unas bajas. De 23.000 hombres. Sin darme cuenta. Prácticamente. Pero en fin. Bueno. Básicamente. Hemos conseguido. Avanzar. Hacia. Hacia Valencia. Y a Castellón. De La Plana. A esas dos provincias. Clave. Que si las mantenemos. Bajo nuestro control. Que por cierto. Me están ganando aquí. Si pierdo aquí. Voy a. Me van a hacer otra. Un punto de día. En un día. Vamos a. Tenemos que defender esto. Por ahí. Y tenemos que. Tengo que llevar más refuerzos. Hacia. Hacia. Esta zona. Hacia. Maldita. Ahí está. Esto. Tengo que quitarlo ya. Más. Más. Más esfuerzos. Hacia esta zona. Para defender. Esta región. Esta zona aquí. Que es clave. Ah. Parece que ya hay un. Hoy. No. Mierda. Ya había llegado un refuerzo. Maldición. Ahora deje Valencia. Desprotegida. Vete Valencia. Ahí está. Bueno. Hemos conseguido esto. Si consigo mantener. Cataluña. Desconectada. El resto de. De España. De la España. De. Republicana. Pues. Poco a poco. Seguramente. Que. Me haré con la victoria. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este video. Chicos. Y. Les sigue gustando. El contenido. Que voy subiendo. Aunque. Ya sé que. No soy. No soy. Muy digamos. Muy constante. A veces. Pero bueno. The live. Continuo. O sea. La vida continúa. Así que nada. Nos vemos en los próximos videos. Y. Adiós. Chao.